La primera ministra británica renunció tras seis semanas en el cargo. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, renunció después de permanecer seis semanas en el cargo y tras perder la autoridad en su partido acorralada por las críticas internas. La líder conservadora se convierte así en la cuarta jefa del gobierno británico que se ha visto forzada a renunciar en poco más de seis años. La rebelión de los Tories ha llevado a su líder a la admisión con más de una docena de diputados del partido gobernante asegurando que no confiaban en ella. Truss perdió su autoridad tras haber tenido que desmantelar la práctica totalidad de su proyecto fiscal por el terremoto desencadenado en los mercados financieros.